El Belén es una expresión artística del nacimiento de Jesucristo, en fechas recientes se ha catalogado el belenismo por el Ministerio de Cultura como una representación del patrimonio cultural inmaterial. Su presencia va más allá del innegable hecho religioso que da sentido para descender a una amplia dimensión cultural y sociológica como símbolo de la Navidad en nuestro país. La Agrubación Arcipestal de Hermandades y Cofadías, junto a la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Linares, invita a todas las personas, hermandades, agrupaciones vecinales, asociaciones y entidades locales que lo deseen a participar en el concurso de Belénes de Navidad 2023. La intención es poner en valor el trabajo de los belenistas, hermandades y asociaciones, y hacer disfrutar de este esfuerzo a toda la ciudadanía, además de poder dinamizar parte de nuestro centro comercial abierto a través de la exposición de Belénes, que va a tener lugar en la calle Baños, junto al pasaje del comercio, y que dará lugar a una exposición en torno a cinco Belénes, tres de grandes dimensiones, cuatro de grandes dimensiones y dos misterios, en la que nuestras hermandades han participado, como digo, para desde nuestra unión, que sea ese local un pueblo no solamente de visita de Belénes por parte de los linarenses, sino que además sea un punto de encuentro para la ciudad en cuanto a las cofradías. Desde ahí se van a dinamizar actividades de caridad, vamos a tratar de hacer una campaña para las descalzas del barrio de las Américas, que sabemos que están pasando fatigas y es una de las, como decía Juan Fran, es una de las grandes objetivos de nuestra Navidad desde la agrupación de cofradías, el que todas las hermandades de Linares y todas las linarenses nos volquemos con las personas que más necesidades pasan. Pues en este caso también nos queremos acordar de estas ángeles del Señor, que no miran la cartera, que no miran la religión y la cultura de nadie para siempre estar ayudándoles. En unos días presentaremos ese local, se hará un acto de inauguración y de bendición, vamos un poco tarde porque las circunstancias nos han obligado a que sea así, pero va a ser, como digo, un polo importante de atracción para que todos los linarenses, pues no solamente en el concurso general que va a tener lugar, sino que aparte vamos a tener una exposición concreta desde las hermandades. Recordar, las bases del concurso las pueden descargar desde la página web de la agrupación de hermandades de cofradías, así como los distintos medios de comunicación como son Facebook, Instagram y Twitter. En esas bases podrán encontrar que existe un horario, tanto para asociaciones como para particulares, para que esos belenes sean visitables. Y nuestra mayor intención, como digo, es poner en valor el trabajo de esos belenistas y además poderle aportar un rendimiento económico, unos premios, que ha aportado el Área de Cultura del Ayuntamiento de Linares, pues para animar, como es lógico, a la participación. Gracias por ver el video.